¡Suscríbete! ¡Un rebote! ¡Salvó el arquero a Pérez! Masacote preparado para el tiro libre Vino al centro Aurecochea con los puños Que hizo lo correcto me parece a mí Sacarla con los puños Cómo se enojó Diego Alonso Cómo grita el técnico uruguayo A Pablo Aurecochea le pidió Que hable, que le hable a sus defensores Gritaba como loco Diego Alonso Aurecochea y está de vuelta El último centro de Masacote Y la intervención del arquero de Guaraní Hugo, te cuento que todos los suplentes de Guaraní Ya comenzaron a trabajar en la parte física Te pasó los datos ahí Marquitos Los amarillos pasó al blanco O es el mismo, no, desde atrás no más parece que es otro Aquí va Escalante, va Escalante, va Escalante Gran jugada, tiró Aurecochea se quedó con la pelota Habíamos dicho que no apareció en el primer tiempo En el segundo ya avisó Sergio Escalante Y es capaz de hacer jugadas como esta Ha hecho buenos goles De muy buena factura Escalante y el pelotazo para Masacote Allí la bajó Alfredo Masacote Masacote que engancha Masacote mete el centro Va para Aguilar Salió el arquero Aurecochea en las alturas Correcto Aurecochea porque era bueno el centro Estaba ahí Aguilar donde había ido la pelota Los centros de Masacote suelen tener esa precisión Estuvo bien en los que un jugador como Masacote Que acaba de hacer este fantástico cambio de frente Que bueno fue el cambio de frente de parte de Masacote Ese cambio de frente limpió, aclaró Cerca de ese, la pelota pasó muy cerca Más cerca del gol en estos primeros minutos El equipo de Guarani Llegó dos veces, las dos veces de manera muy clara Arriba la pelota Teniendo oportunidades Parece que perdió muchas Inclusive por situaciones como esta Hasta tuvo agresiones a un árbitro Cabezazo al área de Tacuarita En su faceta positiva Ganando por arriba Salió Vendrá la orden del juez Vendrá el centro de Silvio Torales Allí va el envío Pelota al área de Chica Aurecochea con los... Ayer veíamos en el partido de las lesiones Víctor Gumareco y Diego Barreto Se confirmaron que las lesiones En este caso Víctor Gumareco Cristaldo preparando el centro Allí está el 10, el que reemplazó justamente a Cáceres Va Cristaldo El tiro que se va cerrando Aurecochea sin dificultades Salió un... Me parece... Para devolver esa pelota Viene Melgarejo Está habilitado La paró Media vuelta Busca el remate Tiró Aurecochea El tiro se había mortiguado En el mismo reto Está llegando más nacional en estos primeros minutos En el segundo tiempo Que lo que había hecho en todo el primer tiempo En algún momento puede sorprender al fondo Azurana Recuperó Romero Va Romero Está en el área Sigue Romero Tapa Aurecochea Insiste presionado Santos Aurecochea Le quitó el gol a Oscar Romero Se anticipa la intención de Filippini Y a partir de allí Tiene una buena posibilidad Pero le cierra bien el ángulo Aurecochea En la siguiente jugada Una muy buena triangulación Ángel es peligroso Gana el fondo Sigue Ángel El centro Corujo Cierra Tapa Aurecochea Cuando vemos reiterada La acción de Ángel Que escapó Que se fue de Marecos Y metió ese centro Que le sobró a Beltrán Llegó muy exigido Corujo Allí tapó muy bien Aurecochea Lo desacomodada Que estaba la defensa de Guaraní Para que él y Marecos El lateral izquierdo Allá de Santos La recuperación de Romero Oscar le dio a Julio Julio metió Para Ángel Buena pelota Ángel está en el área Manote a Aurecochea Y la sacó Tal vez Ángel Romero Se animaba Una presentación de Pivo Si Beltrán Se apoyó Esta es la pelota Allí al caer el balón Al intentar acomodarse Ya no Tuvo el ángulo Más Adecuado Remató hacia afuera Ángel Pero Aurecochea No lo sabía Y tocó El arquero Va a sacar Logró girar Sigue Beltrán Por derecha Franco Vino para Franco Se coloca Ángel Romero Sigue Franco Le dio Ángel En el área Beltrán En el área Godoy Centro Beltrán Cabeció Después de varios minutos De inacción total Beltrán Ahora si Ocupa bien el espacio En el momento Que tiene que recuperar La pelota Lo ancho Y no lo sufre El equipo paraguayo Acá está Huguito Vargas Sigue Hugo Para colocar el centro Probó al arco El rebote en el arquero Mirá vos ¿Cómo sabes ese dato Tan particular? Porque yo fui a la misma escuela Ah, ahí está Este es el gesto técnico El movimiento anterior El emperador Levanta después Tani Bejarano Y con lugar Picará El jugador Di Cosmo El centro Para la llegada Era de Lucas Díaz Saca Urrecochilla Acá está el público local Deliente y Petrolerio Parado está Cristian Sosa Para impulsar esa pelota Balón que se va cerrando Va cayendo al área Que lejos Salió Urrecochilla Pero atrapó la pelota Tenía activado el GPS Urrecochilla Fue directamente Y atrapó ese balón Díaz acomodó Enganchó Metió el centro Va para Vareiro Ganó por arriba El cabezazo No fue violento Dominó Urrecochilla Pero fue una buena Doble jugada De parte de General Díaz Primero aquella de Gamarra Enganchando Es un jugador muy hábil Gamarra hizo bien el enganche Después Esta otra jugada El centro de Cano No fue bueno Gana Vareiro No fue bueno Almedo para Ariel Se metió a Ariel Para Almedo Está en el área Pide Velázquez Está en el área Tiro Salvo Urrecochilla Vibrante partido Llegó Baraní En la réplica Libertad Urrecochilla Sacó al córner El remate Excepcional Parecía que podía haber sacado El remate directo Hacia el arco Que dice Rubén Israel Mucho más tranquilo Pide un poco más de orden Ahora Rubén Israel Y que José Ariel Núñez Esté atento a la jugada El arco envía la palabra Libertad Al 20 a 10 Pase profundo Muy profundo Atento Urrecochilla Se metía Miguel Samudio Urrecochilla Ya dominó Urrecochilla Juega para Filipinos En el área Ariel Núñez Se mete Pablo Velázquez Va al centro Urrecochilla Descolgó Muy metido atrás Libertad Y esto tal vez Facilite lo que está planteando Guaraná Guren se muestra Por izquierda Velázquez Velázquez Para Eguren Muy largo Muy pronunciado El toque de Velázquez Para Eguren Dominó Urrecochilla Velázquez Y va habilitado Para el tercero José Ariel Núñez Chale Urrecochilla Va Ariel Amagó Tiró Tapó Urrecochilla Núñez Perdió la posibilidad Este pase De este pase A Núñez En este tipo de situaciones No suele ser En medio Perota por el medio Golpe de cabeza Urrecochilla Se queda con la pelota Había peinado Ruiz Costado Avanza ahora Melgarejo Sigue Melgarejo Levanta al centro Melgarejo Sala Urrecochilla El arquero Se queda con la pelota El señor tuvo que calcular Y hacer eso que suele Escucharse en las computadoras En los teléfonos Recalculando Porque el viento Le fue dando una trayectoria Diferente Por eso se tuvo que frenar También Urrecochilla Fíjense Ahí está Él salía hacia un lado Después tuvo que Cambiar Tuvo que dar Un pequeño viraje Por lo menos Maneja Dos Santos Se arrima al área Abrió para Sassá Y le va a pegar Y le va a pegar Sassá Y le pegó Urrecochilla Urrecochilla Se quedó con el remate De Sassá Estaba esperando Nani por el medio Llegó Claro Cerro Y era mejor Ese pase De Llega Sassá Nani espera Sassá apuesta La potencia de su tiro Domina Urrecochilla Sale Cabral Cabral para Nanda Ahora me va para Palau Están del área Nani Sigue Bonet Que bien zafó Vino el centro Para Sassá Cabeció Urrecochilla Voló Urrecochilla Cabezazo de pique Intencionado De Salcedo Salvó Urrecochilla Gran jugada De Bonet Tuvo profundidad Este ataque Para encontrar El espacio Para centrar Y allí El cabezazo De Salcedo Bien dirigido Fue muy bien Interceptado Por Urrecochilla Orteman va Fidencio marca Se mete Orteman Ganó por Potem Lo metió El centro Para Dos Santos Saltó Dos Santos La bajó Urrecochilla Salió rápido Para intentar Contragolpear Ganó bien Dos Santos Por arriba Pero Puede pegar al arco González Y el remate Que pica Y atrapa Al arquero Urrecochilla Pero que efecto Raro tuvo Porque la pelota Hay peligro Aliza como de Núñez Acompaña a Romero Sigue Núñez Metió al centro El cabezazo De González Y apareció Urrecochilla Para atrapar Esa pelota Aparecía gol De Libertad Y González Había generado Esa jugada El pase Le salió Un poquitito largo En el sector Defensivo Y esta fue La jugada anterior El cabezazo De González Partidos que comenzaron A las 3 de la tarde Va Velázquez Velázquez para González El zurdazo Recochilla De rebote Gol de Mendieta Desde el suelo Una posición prohibida Que marca El asistente Desde la derecha Allí está otra vez Llegó Libertad Pero que oportuno Fue ese cruce Que oportuno Fue ese cruce Tiene el mismo valor De un gol Prácticamente Cuando patea González Indica en línea Que ya estaba En posición adelantada Por eso Defensivo Para Libertad Ahí está La de Velázquez Que bien tiró Pero que raro Que haya marcado Tan mal Guaraní Porque en otro lugar Está el empate A ver González González El centro Núñez A un recocheo Se encontró Con esa pelota Atropellaba a Núñez Después del centro De González Y atrapó al arquero Va a sacar a un recochea Estaba militado El jugador de Libertad Y aquí no pasa nada Aquí no Ahí está otra vez El pase de Velázquez González Habilitado Cruza Núñez Varios jugadores Atento estuvo Aurecochea Que bueno el tiro Que bueno lo de Aurecochea También Excelente El toquecito Era un perfil Repito Era para la derecha O era para la izquierda Guiñazú El resto busca en el área Romero con el centro Atrapó Aurecochea Después para asegurar Esa pelota Arrojándose Aurecochea Corujo Tapó aurecochea Le quedó a Romero Centro para 19 Guido Divani Primer cambio En Guaraní Se retira Enojado El 10 Lo tuve de frente A Iván Cuando vio el cartel De cambio No la controla De una Sigue el peligro A Favro Le pegó Aurecochea Aurecochea En dos tiempos Tremendo remate De Favro Aurecochea También Que bueno lo de Favro Bien Aranda Perseguido por Palau Tocó para Blancucci No es preciso El toque Sale Pablo Aurecochea Dominante La presencia De Freddy Muy tranquilos Estaban todos En el fondo De Guaraní Pero tuvieron que Esperar que saliera Aurecochea Finalmente Para alejar Totalmente el peligro Ayancucci Trabado por Mendoza Le queda a Richard Y viene el centro Arriba para Freddy Salto Freddy El golpe de cabeza Defensivo La sacó Aurecochea Con los puños Parece que el toque Ya se produce afuera Hay un contacto Con Freddy Aurecochea Al pelotazo El golpe de cabeza De Freddy Domina Pablo Aurecochea Ganó Freddy Pero no le dio El tiro de esquina Está en el área Julio Cáceres Allí Freddy Vareiro Va Mesa Richard Ortiz Pide Núñez Viene el centro Arriba Mesa El cabezazo Tocó a Aurecochea Para mí Sí señores Córner 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 Para Olimpia Pelota alta Acierto Pero la tocó Aurecochea No había a lo mejor Una gran fuerza En ese cabezazo Pero la colocación Complicaba Tiro de esquina Tiro de esquina Le va a pegar Enganchó bien En el área Está Freddy Espera Salguero Biancucci ganó Al fondo Amagó Metió el centro Vino para Freddy Aurecochea Aurecochea Tira Adentro Vamos a ver aquí No Y después Una nueva oportunidad Esto que hace Núñez Y otra vez Participa Freddy Esta es la gran tapada De Aurecochea Después del cabezazo De Freddy Vareiro Muy bien ejecutado En medio de dos marcadores Y aquí también vemos De que La pelota nunca llegó Aranda Aranda Se mete Sigue Aranda Aranda Le pegó De zurda Aurecochea Muy sereno Por posición Para sacar el remate De zurda Un buen intento De Eduardo Aranda Que metió un remate Bajo Que encontró Una buena reacción De Aurecochea Intentaban Izquierda Para Salgueiro O va Salgueiro Sigue Salgueiro Tocó para Richard Se metió Al área Al centro Bajo Le pegó Y Richard Cayendo Se cruzó Con la izquierda Dominó Aurecochea Apareció allí Sorpresivamente Dentro del área Palau Muy lentamente Se acercó A tratar De cubrir La posibilidad Del pase Que no le salió Bien al jugador De Olimpia Iban Socorrer Para Richard Ortiz Se acomodó Para Ortiz Le pegó Aurecochea Para Freddy Aurecochea Monumental Para tapar Parece que chocó Alguien con el portero Había falta Contra Richard Pero continuó Y sacó Este tremendo remate Fíjense que complicado Para Aurecochea Que después Se levanta a tiempo Para hacer frente A esa atropellada De Richard Tapó el disparo De Freddy Perdón Tapó el disparo Y después parece Que se produce La colisión Que se tomó De la boca El golero de Guaraní Revisaba si había sangre Me pareció que fue Con el mismo Freddy Sí, con el mismo Freddy Freddy tira Y después Inevitablemente Se produce un contacto Entre Freddy Vareiro Y Pablo Aurecochea Troma inmediata Y segura Marca Asterisco 555 numeral Ofición 4 Y listo Tío Monney Te regala saldo 4% del monto Recibido Tío Monney Masajeando Richard Orte Freddy Vareiro Y la pelota El pase para Richard Le pegó Justo al medio Donde estaba Aurecochea Pero volvió A rematar La arco limpia Muy buena jugada De Freddy Que se tomó El tiempo Para hacerlo mejor No apresurarse Es lo que Le permitió Encontrarse aquí Con Richard Orte Que pateó Muy al medio El comentario De Gabriel Es una presentación De Tigo Tío Julio Cáceres Luego está en el área Salgueiro Gran jugada De Salgueiro Está León Salgueiro Aurecochea Después falta Rebotes afortunados Pero Realmente Extraordinario Lo que Después también Aurecochea Está muy lucio Muy atento A lo que tiene que hacer Termina siendo víctima De una falta De Salgueiro Que terminó Pidiéndole disculpas Al La pelota Para Núñez Metió profunda Al centro Castorino Entró Aurecochea Una vez más Fue el centro De Salgueiro Dominó Aurecochea Piso Guarane Guarane 1 Limpia 0 Filsen Más sabor Mejor cerveza Jorge Núñez Y el centro Retroceda Aurecochea La tocó El arquero Corre Se estaba complicando Esta pelota Uno Haciendo Castorino Piden los Vareiro Castorino Se hamaca Mete el centro Vino para Silva De pecho Bartomeu Arriesgadamente Lo dio en la pelota Aurecochea Ya que hablamos De sangre fría Aquí lo de Bartomeu También Haciendo ese golpe Con el pecho Para atrás Y le salió bien A ver el cuarto Árbitro Que señala Cuando Mesa Le dio a Martín Chiriba Sigue Castorino Castorino Y el centro Vino para Vareiro Cabeció Vébil Vareiro Mientras Salgueiro Buscaba la dolea En el aire Cabeció Néstor La acrobacia Salgueiro Que siempre se coloca Bien abierto Y hace el movimiento Pero ya la pelota Estaba en otra La diferencia Pero un gran responsable Sin dudas Paulo Aurecochea Vamos a hablar Con la figura Marcos Bueno Paulo Cuento con todo Este partido Finalmente se dio La victoria Con el gol De Centro Si Sufrimos Pero siempre Yo creo que Tuvo la sensación De que nosotros Estábamos más cerca De la victoria Que ellos Porque Por más que ellos Tuvieron situaciones Claras Estuvimos ahí Para defender el cero Pero creo que Las jugadas Más contundentes Las tuvimos nosotros Y bueno Por eso Pudimos ganar Vamos a saludar brevemente Rubén Gabriel Están en cabina Les escucha El arquero de Guaraní Hola Pablo Buenas noches Felicitaciones por la victoria Y por tu gran actuación Porque realmente Tuviste tapadas Muy trascendentes En momentos Muy complicados Para Guaraní Sobre todo En el segundo tiempo Sí Bueno Muchas gracias La verdad que Contento Porque Estos partidos Son los que te fortalecen De los que Te hace Sacar ventaja A un equipo campeonable Como Como el Olimpia También Este Yo siempre dije Que a los grandes Hay que tenerlos bastante lejos Y no hay que dejarlo Despertarlos Este Y bueno Estuvimos ahí Atentos Y el equipo Gracias a Dios Pudo convertir Y Y bueno Tuvimos firme atrás La verdad que resalto En la entrega del equipo Porque Ahora que salga